vale chavales bienvenidos a todos a un nuevo directito bienvenidos a todos hoy vamos a darle caña de nuevo con minecraft ya sabéis que ayer estuvimos jugando among us por la noche así que vamos a darle hoy caña con minecraft ya sabéis como todos los días hago como todas las veces como hago si es primero me meto en mine mora vale va un poco lag por ahora así que nada vamos a darle caña un poquito score un poquito todo recompensa del día y bueno pues bienvenidos a todo el mundo a poroto a hiki a andrew games a pedro a diego a max a nicolás a de undergain alexi bienvenido también bienvenidos a todo a nicolás frutos bienvenidos chavales ya sabéis dejad un pedazo de like hoy habrá por la noche vale a otro directo de among us así que estad atentos si queréis jugar conmigo en among us así que nada vamos a poner por aquí esto vale poner estoy en directo en mi canal de youtube de joseph jugando con subs roba tu 3700 subs ya 3700 subs chavales se en cuenta ya 3700 subs tío locura extrema eh buenas gamer compañero f me salió un anuncio venga chavales dejad un like os lo agradecería muchísimo esta noche habrá directo de among us así que estad atentos vale habrá directito de among us versión 1.8.9 compañero estoy reportando un hacker que supuestamente lo mandaron 189 veces madre mía muy buenas estoy si podéis jugar yo sé por qué eres tan guapo madre mía andrew muchísimas gracias tío no sé tío muchas gracias tío en directo en mi canal youtube de joseph jugando con 3.700 subs Chavales ya Vamos a por los 3.700 ¿Qué pasa? Ayer subimos 90 suscriptores En el directo de ayer En el directo de ayer subimos 90 suscriptores Vamos al 1 Vamos a ir Platicando un poco, estoy demasiado frío Así que voy a botar el confratero Y que sea lo que Dios quiera La pita de royal Y vamos a darle caña Funciona para Android, no compañero, no funciona para Android Así que chavales, venga, compartid el directito Allí viene el directo de a Mungas 65 personas, ¿sí? Era una maldita locura 65 personas, ¿sí? Chavales, una, pero maldita Pero que maldita locura Así que vamos a darle caña, chavales También se podéis hacer miembro del canal, chavales Totalmente Así que Por solo 1.99 Se podéis hacer miembro del canal Y tendréis ventajas especiales Tanto tendréis Ay, lo diré Lo diré, lo diré, lo diré Tendréis ventajas especiales Tanto Como Ventajas en Discord Ventajas para jugar A Mungas, ¿vale? Que os pasaré el código por el Discord Y ya está Y no sé Y que le podéis dar caña Si se queréis hacer miembro del canal Pues Encantado A todo el mundo que se haga miembro Y se podéis hacer miembro Por solo 1.99 Así que chavales Vamos a darle caña Vamos a ir totalmente Vamos a ir Dale Buenas Karate Gaming Compañero, bienvenido Vale 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 Vale, vale Vale No tengo absolutamente Nada No tengo absolutamente nada Vale Esto por aquí Esto por aquí No Vale Vale, tío Que me estaba marcando ahí Una buena Soy Karate En la partida ¿Vale, compañero? Y ya sabéis que Si os suscribís Saladréis en todos los centros De la pantallita Es decir Por aquí Os mandaré un fuerte saludito Ahora podéis jugar desde móvil No podéis jugar desde móvil Pero Estad atentos ¿Vale? Han sacado un rango nuevo Rango streamer ¿Eh? Aquí Buenas Santiago Un rango nuevo Es rango streamer Aquí en lo que viene siendo Eh Mine Mora Streamer Y vámonos Al nivel Al nivel 2 Vamos al 2 Al SW2 Totalmente Y a ver ¿Qué tal? Yo voy jugando De supervivencia ¿A cuál te metiste? Chavales Lo digo por el chat ¿Vale? De aquí De esto ¿Dónde me meto? En el chat De De Minecraft Así que vamos a darle caña José Hace un mes Te dije lo del rango streamer Ya Pero no lo había visto todavía Proto Yo sé que me lo di Yo me acuerdo que tú me lo dijiste Pero no lo había visto todavía Por aquí En mi memoria Bienvenido Bienvenido Compañero Ya sabéis chavales Compartir el directito A ver si Hoy vamos a hacer Otro directito De Among Us Podría haberlo hecho ahora Pero tampoco Voy a darle Tanta caña A Among Us Bueno A ver Tanta caña En el sentido En el sentido De que prefiero también Darle importancia a Minecraft Y no solamente a Among Us Así que compartir el directo Vamos a por los 20 likes A ver si llegamos Y nada Básicamente Eso chavales Que le podéis dar Totalmente caña Esto y esto Buenas Ángel Perciba te metiste Aquí en survival Me metí Compañero No No estoy en ningún survival Bueno Si A ver Ahora mismo no Pero Estoy en el survival Único survival Que estoy Es de la serie Voy a coger este cofre Que hay aquí Ya no hay más cofre Yo creo que no hay más cofres Así que A ver Vamos a coger esto Por aquí Por aquí Chavales Sabéis Quien es el que me robó El vídeo Sabéis el que me robó El vídeo No Pues Le ha robado Un vídeo Alguien más Que lo he visto hoy He robado Un vídeo Alguien más Así que Y he cogido Y se lo he dicho Ayer fue una locura En el mundo Ese directo Ayer Casi Cien nuevos Casi Cien nuevos Subsen Fueron casi Cien nuevos Suscriptores Es lo que yo me quedé Un poco flipado Que Fueron como Casi Cien Suscriptores nuevos Vale Vamos a comer Adiós Me pido una contraseña Y no me lo acepto A ver La contraseña Es una Es la que tú quieras Es la que tú quieras Si es tuya La contraseña es tuya Es una contraseña Es una contraseña Que tú quieras A ver A ver Qué tal Por aquí Por aquí Por aquí Hay uno Hay uno Adiós Adiós Así que Vamos a ver Lo vieron 1372 En verdad Lo vieron más Lo que pasa Que parece menos GG Pero venga ya Hombre Por Dios No voy a echarme foto Vale Tengo enderpearl Tengo enderpearl Protección 3 Poder 5 Afilado 4 Venga Venga ya Por Dios Sí, sí Tómalo Tómalo A ver Que te robó el vídeo Robó un vídeo No, no, no Le ha robado el vídeo Le ha robado el vídeo A otra persona A mí no A mí no me ha robado el vídeo Sí, venga Hombre Con 800 De esto Tío Pesado Qué asco Con 800 Pociones de esa Y no me ha apoyado De momento ¿No? No A ver El directo De ayer No sé A ver Se puede decir Que por directo Sí Es el más apoyado Bienvenido Arlex Compañero Bienvenido Estoy en la lobby 2 Estoy en la lobby 2 Totalmente Vamos a ir al 3 Lobby 2 De Skywars Y vamos a darle Sub 3 Voy a botar Cofre Rusher Se cinco partidas Más Y Equal Tranquilidad Compañero Ya veis yo lo que hago Vamos a Troll City Vamos a Troll City Estoy en el directo Ando con subs Así que Vamos a darle caña Hoy vamos a ir a A Minigoss Vale Ya sabéis que Minigoss Ya ha abierto De nuevo Y Y nada Pone una A hacer focus Vale Frijolita ¿Cómo se llama? Frijolita Frijolita Estaba roto Vale Esto 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 Por aquí Esto Aquí Y aquí Y Fuera esto Esto Y esto Y ya está Y a ver Que tal Hasta luego Dion Nicolás Compañero Gracias por dejarle Like Vale Tío Solo Q Que rapiñero Tío Que asco Tanta rapiña Tío ¿Dónde vas con la rapiña? ¿Dónde vas con la rapiña? Tío ¿Dónde vas con la maldita rapiña? Madre mía Es flipante Joder Que asco de rapiña Venga chavales Dejad un like Si os suscribís Salad por aquí En el centro de la pantallita Y os mandaré un fuerte saludo Así que dadle caña ¿En qué servidor estoy? Pues mira compañero Estoy en Minimora Justamente lo pone aquí abajo ¿Vale? Estoy en Minimora Vamos a jugar otra Vamos al 5 Con la rapiña Tío Uno Tenía la skin del 28 ¿28? Yo no he rapiñado Por otra compañero A ti no te había atacado Absolutamente nadie A ti no te había atacado Absolutamente nadie Te había atacado yo Así que eso no se llama rapiña Eso no se llama rapiña Rapiña se llama cuando Vale Mira Oswaldo Te digo Si te vas a Venir a insultar Te vas a insultar Por otro lado Porque a mi no me vas a insultar Así que venga Lo que quieras Sigue insultando Venga chavales Dejad un like No ya Alguien se ha puesto Hijo de Dios No entiendo Ese nombre Pero bueno Me da igual Básicamente Así que venga chavales Compartid el directito Si os suscribís Andréis En todos los centros De la pantallita Y os mandará un fuerte saludo Así que le podéis dar caña Esto por aquí Esto por aquí En serio Vale Esto por aquí Vale Pues eso te pasa por Eso te pasa ¿Vale? Por hacker ¿Cómo se llama? Venga Eso te pasa Por hacker Eso te pasa Por Por focus Por el focus Por hacker Digo Lo he dicho Sin sentido Compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, si me viene al medio Me ha dicho Tranquilo ¿Dónde pasa? Por lo que te pasa ¿Qué haces tío? Campero tío ¿Qué haces? En tu maldita vida Tío Que no te mueves ni de ahí ¿Qué haces campero? Eres un campero Tío Te hace falta Sí, sí, sí Tira flecha Vale, vale Protección 3 Protección 3 Te hace falta Este hacker Este hacker Mirad Mirad Este hacker Este hacker ¿Eh? ¿Dónde vas? Hacker de mierda Hacker de mierda ¿Dónde vas? Reportado Mira el hacker Mira, mira, mira Mira el hacker ¿Dónde va el hacker de mierda? Tío Qué asco Qué asco da Eres Asqueroso Sí, sí Sí, sí Ríete Que te Van a Banear Asqueroso Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hostia Vale, vale Wolf Mira Está Está siendo Disimulado Sí, sí Y ahora Saldrá volando Y el otro Tan tranquilo Allí Mira, mira Le golpea De 300 Bloque Si me lo manda otra vez Salgo de aquí Vale A tomar por culo Chavales Lo siento, vale Pero no voy a ir Más a mi nemora Lo siento Lo siento No voy a ir más a mi nemora Los que vienen Aquí a tocarme Los cojones Vale Que se vayan a tocar Los cojones En otro lado Ahora voy a ir a mi negocio Vale Y que se pase ahora Venga Lil, vente a mi negocio Vente a mi negocio Lil Venga, vente a mi negocio Buenas Estebal Compañero Buenas Jeffer Ahora llega tarde 18 minutos tarde Pero no tan tarde Venga, no pasa nada No pasa nada Venga, que venga ahora aquí Que venga ahora aquí Venga Que venga aquí Lil Ahora, vale Que no deja que eso Lo que le gusta Tener la espalda En la espalda Pero que está hablando Por Dios Venga Ya no voy más A A A A mi nemora Lo siento Ya no voy más a mi nemora Lo siento chavales No voy más a mi nemora Esto que es ahora Tío Y que venga ahora Que venga ahora Que venga Que venga Que venga Que venga ahora Lil Que me voy a reír yo de él Que tengo aquí El owner Venga Que me voy a reír de él Venga Lil Si estás viendo Directamente para acá Que me voy a reír de ti Pesado Que es un Eh Por Esta gente son hackers Eh Por Que Voláis Por Que voláis Soy hackers Soy hackers Soy hackers No voy a ir a mi nemora Nunca No sé No lo sé Ah vale No se le te dejan No Ahora voy a ir otra vez A mi nemora Vale Voy a ir otra vez A mi nemora Y a ver si está El ILS Otra vez Y El ILS Es un gracioso Porque es un gracioso No tiene otra Otra cosa Y voy a ir a jugar A Eggworks En el momento que El ILS Se meta a jugar A Eggworks Vale Yo Claramente Pues Me voy a Me voy a Otra vez De mi nemora Y me voy a otro server Así que Que haga lo que quiera Vámonos a En el mapita De Razer Lo siento chavales Ahora mismo Vale Termino las partidas Aquí Y ahora mismo Voy a No tengo permiso Tengo permiso Para el youtuber Tampoco Tampoco Y a ver A ver Un momento Podrá hablar Cuando termine Un momento De spam Madre mía Wolf Vale Ángel Sabéis que chavales Que si ustedes os ponéis pesados Si ponéis de una manera o de otra Eso jode a la persona que está haciendo los directos Que os quiere entretener y divertir Yo solo digo eso Si ustedes no pensáis eso Porque el Lil ese Es un pesado Porque está viendo el directo Y si está viendo el directo Te digo Lil que eres un pringao Que eres un pringao Y que el llorón eres tú Que tienes que tener rango Y todo eso para Por así decirlo Ganar la magenta ¿O qué pasa? Pues ya está ¡Ay! Toma el viento No sé ni cómo lo he matado Pero lo he matado No sé ni cómo lo he matado Pero lo he matado La verdad No voy a hacer No voy a hacer team No No team Estoy yo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Hola Otro menos Otro menos A ver A ver A ver A ver A ver Disculpa De poner esto Pero como creas Eso para poner la IP No Eso no nos molesta Compañera A ver Me podéis presentar claramente Que como creas Eso para poner la IP Es muy fácil ¿Vale? Eso de poner la IP Es muy Muy fácil Ahora mismo lo digo ¿Vale? Ahora mismo lo digo Si se lee Es algo malito No Si Si Claro que si Está malito No lo sabe ¿Por qué hace eso? Para joder Nada más Pero que entra Quiere ser video Que lo voy No Que lo voy a banear Nada más Que entra Lo baneo Ya verá Como no entra Tiene por ahí Pero que hace Yendo de Así ligero Es un poco lag ¿Eh? Tiene por ahí 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 Tengo una manzana Si, si, si Crearse nombres y ponérselo así Nombres raros Que veis quien va a caer tensa Si, claro Por qué no le han dado flecha Venga GG Ese team, no, esto no es team Eso no es team, compañero Eso es repetir Que escriba más que Fuego 3, fuego 2 ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Mira como voy a ir a por ti Mira como voy a ir a por ti Mira, mira ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No entiendo, ¿qué haces? Venga, para tu casa ya, hombre Por Dios El otro a saber dónde está Buenas, bueno Yo sé, sigo así, bro Muchas gracias, compañero Voy a seguir así Me da igual los haters Me da igual todo, tío Porque haters Hay para reventar A saber dónde está el otro, tío A saber dónde está el otro Es flipante, tío Como está haciendo chifre Buenas, David Fuerte saludito, tío Como el otro este No, es que Me va a poner el Kame Mode Claro que voy a clase Y no me voy a ir al directo Vale, compañero A esto Vale Vale, tengo velocidad Se me viene muy bien Barra Barra Game Mode 1 Barra TPA TPA no Como Es flipante, tío Es flipante, tío Vale Chavales Jugamos dos más Vale Y nos vamos del tirón A A otra vez A mi número Bueno Luis Rex ¿Cuándo vuelve a Fortnite? No voy a volver a Fortnite Saludito, Fabián Bro Casi siempre En tu directo Bienvenido, Luis Gómez No voy a volver a Fortnite Mininube Hermano de KFMC Claro Sobre todo Hermano de KFMC Claro Sobre todo eso Que no es poderoso Quieres ver que Que mi rango es poderoso Vas a ver que mi rango es poderoso Vas a verlo Vamos a invitar la ruleta ¿Quieres verlo? Venga, ya está Lo vas a ver Lo vas a ver Como mi rango es poderoso Me vas a ver Como mi rango es poderoso Está Vas a ver como mi rango es poderoso Bienvenido a Mario Quieres ver que mi rango es poderoso Quieres ver que baneo a alguien Y lo desbaneo Quieres ver algo No sé, compañero Tengo un rango o un ERE Así que no sé Buenas, Sandrecito Vas a ver Que mi maldito rango es poderoso Y no me vas a decir a mí Que no es poderoso Así que Venga Mira como pico esto Mira como no pico Mira Mira, no me hace falta Ni de cambiar Mira No me hace falta Ni de cambiar Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, dime tú Mira, dime tú Dime tú Dime tú Si es poderoso o no Dímelo tú Dime tú si es poderoso o no Mira Dime tú si es poderoso Compañero Mira, mira lo poderoso que es Mira lo poderoso que es No, no Si yo sé que es desventaja Tranquilidad Mira, mira Lo poderoso que es Mira Si A ti Te voy a rectear Porque Es que No estabas antes Por eso te recteo Por eso te voy a rectear Porque no estabas antes Si, si, si Corre, corre Mira, mira, mira Cuidado que te caes Por eso Venga Y ya está Dice que no eres poderoso Owner simple Dice Owner simple Mira el owner simple Mira como vas De hecho todo el owner simple Supuestamente tú Claramente esto es desventaja Pero esto no me lo voy a poner más ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Mira, 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 mira ¿Qué haces? 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 No, no me gusta usar ese kit Pero dice que Que yo no tengo Que yo no tengo de esto nada No, que va, para nada, mira Mira, compañero, para nada Para nada, eh Para nada que tengo yo el 7 kills, dime tú Tanto lo que quieren trolear Tanto lo que todo, ¿por qué Lil? Ahora no se une aquí Os digo el por qué no se une aquí, porque lo puedo banear ¿Sabéis el por qué? Por eso, ¿no? Por eso, porque lo puedo banear Venga, ven, ven, ven Venga, me voy a poner otra espada 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 ¿Por qué? Porque soy buena gente ¿Por qué soy buena gente? Tanto lo que decir No, porque es que yo, José Joseph, es un no sé qué Es un no sé cuánto Pero, pero qué me... Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde vas? Venga ya, por otro, por Dios Si me ha hecho un combo tremendo Me da tiempo de comerme otra manzana Vale Bueno, bueno, bueno Me han empujado de buena, ¿eh? Estoy súper tocado, ¿eh? Ahora mismo tengo todo lo que voy a perder, ¿eh? Tengo todo lo que voy a perder ahora Vale, me voy a dejar recuperarme Tanto decir... No, es que... ¿Y qué ha puesto? No sé, a ver, a ver, a ver ¿Qué fue esto? No, me voy a perder todo esto Hasta que se salieron los cables ¿Qué me dieron? ¿A una persona entrar a su server? No No me dieron... A ver, a ver, a ver Españero No me dieron una persona entrar a su server Sino por llevar gente A ver, a ver si... Cosa que tú no puedes hacer Llevar gente al server ¿Por qué no puedes hacer eso? Pues básicamente ¿Por qué, eh? No tienes canal de YouTube Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Por eso, básicamente Por eso Porque no tienes canal de YouTube ¿Eh? ¿Por qué? No Puedes traer a gente Por eso Por eso, compañero Por eso te pasa Lo que... Por eso te pasa eso Por eso dice No, es que te han dado rango Por... Por entrar al server Pero... ¿Pero qué estás hablando? Y por llevar gente ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas he llevado? No sé Dímelo tú Puro hate, eh Puro hate Ay, se la ha hecho bien La ha hecho bien No sé ¿Se puede mutear a presumidos? Sí A presumidos, sí Los que vayan de entendido Los que vayan de todo Se pueden mutear Claramente Los que vayan de No, es que tú eres un de estos Eh, venga, hombre Eh, Osvaldo Osvaldo Compañero A ti te digo yo no Vale Pues Yo a ti te digo yo no Yo a ti te digo algo ¿A que no? Pues Decir insultar Porque eso es un insulto Decir a alguien eso Eh Es Insulto Y si tú no quieres Que te diga yo nada Pues No insultes por el chat Ya está No pido más No pido más Pero sabéis lo que pasa ¿Vale? Sabéis lo que pasa Que Eh Que se me quitan las ganas De De jugar el directo De hacer el directo Se me quitan las malditas ganas Las malditas ganas se me quitan Una Waterhome Nada Que los haters Son los haters Ya está Eso es lo que pasa Chavales Dejad un like Venga Vamos a por los 30 Buenas Todas las halas Esto Esto Me queda cogido Totalmente Vale Le ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí te queda! ¡Ese golpe! ¡Ese golpe! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Me cago en esto! ¡Vaya F! ¡No, no! Si no voy a hacer caso a los haters Les diré ayer a alguien en un juego por algo tan tonto que falta de respeto ¡Claro! ¡Buenas, Cristian! ¡Ahora llegué! ¡Resume! ¡Nada, Cristian! ¡Hay muchos! Hoy en el día de hoy muchos haters, así que solamente digo eso En el día de hoy hay muchos haters que tocan los cojones, nada más que molestan y ya está Juego dos más, ¿vale? uno, dos más y nos vamos a mi amor a jugar si a mí los haters me dan igual pero sabéis que los haters dan coraje porque te entras ganas de pegarle así así, así ahí lo dejo me da ganas de pegarle así lo dejo, no voy a decir el qué ahora llegué a hacer peor de los cien bloques que bien pues mejor le doy, compañero no, no tengo una cuenta de Minecraft no eres mi youtuber eres mi séptimo youtuber favorito muchas gracias la jala si, si, yo lo voy a ignorar yo al directo los haters lo ignoro porque no te traen nada bueno los haters, la verdad si le echas cuenta si le echas cuenta a los haters no te traen absolutamente nada nada bueno, eh la verdad así que a mí me da igual los haters aunque parece que no chavales a mí me da igual los haters, yo yo no lo he hecho ni cuenta los haters si, tú tú eres un pesado con el focus, eh como jaja madre mía, vaya vaya f por ahí, si buenas chamunar si tienes haters significa que hago videos de calidad ya tienes haters significa que hago videos de calidad y hago videos que a la gente ojalá quisiera hacer vale hay ese golpe tío, pero que hace me he quedado maldito medio corazón me he quedado me he quedado un maldito medio corazón por culpa de ese tío así que buenas crono, compañero, bienvenido en un núcleo de supervídea vanilla me dio una estrella del weed madre mía, ya me suscribí, muchas gracias a Waster no, Waffler Home Waffler Home, compañero, muchísimas gracias ya sabéis chavales que si os suscribís saldréis en todos los centros de la pantallita yo mandaré nooo F vaya F vaya F conoces a quecillo soy diseñador por si te interesa compañero la verdad es que eh que 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 ha pasado compañero pues que hay haters por todo el lado eso es lo que pasa que hay haters por todo el lado bienvenido Juan mi opinión youtuber favorito yo sinceramente la verdad yo sé que bro busca diseñador no crono compañero no busco diseñador gracias, bueno a ver lo busco pero no voy a no tengo dinero para por así decirlo cobrar para pagar si, si ya jugaré ya me suscribí y me saluda un saludito a Débora Débora eh eh 5 de cristal en forma de casco y una estrella en medio claro hoy hay jugadas de subs no Cristian no hay jugadas de subs hoy pero no, hoy no va a haber ningún video vale hoy estará este directo y y el de allí el de esto el de por la noche vale así que van a ver esos dos directitos nada más hoy no me ha dado tiempo a grabar video así que lo siento vale vale no, esto, esto ya Tengo focos tres no he saludado de seis Sí, claro, claro Te voy a saludar a lo mejor Yo no quiero dinero para diseñar Solo quiero colaborarte Y me puedes hacer promos O si no, solo te diseño y ya Pues háblame por Discord, compañero Háblame por Discord, ¿vale? Que está en la descripción Nada más que me hables por Discord Tú antes has venido a matarme Lo sabes, ¿no? Sabes que antes has venido a matarme, ¿no? ¡No! ¿Dónde va? Te mando mi diseño, ¿vale, compañero? Sí, uso cliente, compañero Yo sí uso cliente Vamos a Edward de Minemora Vamos a Edward de Minemora Sabes que YouTube recomienda más los vídeos Vamos a subir de manera como si hubiera un horario fijo Por ejemplo, subir vídeos todos los lunes y jueves Y subir vídeos todos los fines de semana, etcétera En serio Pero Edward se caigo Edward Me caes bien Por eso te dono y juego contigo Neelton, muchas gracias, tío Pues nada Bueno, dale, compañero ¿Cómo vas a hacer para que la espada se te cruce? Clic derecho Clic derecho, compañero Sé que va a estar muy lejos Pero voy a ponerlo Vale 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 Y voy a poner sobre aquí Voy a poner ahora, pongo La IP, un momentito, ¿vale? Ahí está Vale, a ver Yo no te veo, me calmo y olvido todos mis problemas familiares Pues, Cristian, me alegro muchísimo, tío Me alegro lo más grande De verdad Minemora.net Así que, venga, chavales Vamos a darle caña Vamos al 3 Notamos el mapa de Banan Split Banan Split, ¿eh? Porque estarás en otra versión Es la 1.8.9, estoy yo No me deja de Martín Aquí no hay esos comandos Minemora no están los comandos de Minigos, por ejemplo Y ahora elijo a Tim, compañero Venga, chavales Compartid el directito Si os suscribís a Tim Por aquí en el centro de la pantallita Y os mandad un fuerte saludito A ver si llegamos A los 3.620 Venga, venga Que quedan 6 suscriptores Sí, ya lo sé, poroto Ya, ya Ya me lo has dicho Ya me lo has dicho, compañero Así que, vamos a darle caña Venga, chavales Venga, a darle caña Si queréis jugar conmigo Totalmente gratis Así que Y también se podéis hacer miembros del canal Por solo 1.99 Apoyaréis a mí Y apoyaréis al canal entero Y aparte, chavales De apoyarme a mí y al canal Pues tendréis ventajas especiales Así que la podéis dar caña, ¿eh? Cuando hago clic derecho Me sale un escudo A ver, compañero Porque estarás en la versión 1.15 O 1.16 Una prueba, X4 Y Leroy A ver Gracias, Leroy Vale, por allí Pueden venir No pueden venir por allí, pero ¿Qué recomiendes para crecer en YouTube? Pues mira, de Martín, compañero ¿Sabes lo que recomiendo? Recomiendo, ¿vale? Que si quieres subir solamente un contenido Por ejemplo Yo ahora estoy subiendo también a Moongash, ¿vale? Y a Moongash me está ayudando muchísimo Pero, eh, que tienes que tener un contenido fijo para tu canal, ¿vale? Y ya cuando tengas, pues, unos ciertos suscriptores Pues ya podrías como cambiar de canal Cambiar de contenido, perdón Para que... Y probar si a tus suscriptores o a todos les gusta Te doy ese consejo Sube, ¿vale? Y tienes que subir siempre vídeo No dejes de subir vídeo Tienes que subir siempre vídeo, compañero Porque... No puedes dejar... A ver, ser constante A ver, a lo mejor un vídeo Un día así, otro no O cositas así, básicamente Tienes que ser constante, ¿vale? Por así decirlo Yo os recomiendo Me cago en todo Me quería que me caiga Yo os recomiendo eso, la verdad Una Moongash con subs Pues mira, compañero Una Moongash con subs Pues... Esta noche Esta noche habrá Moongash con subs Esta noche habrá Moongash Ayer fue mi cumpleaños Y ya tengo 10 Pues enhorabuena, compañero Que cumpla muchos más Vale, a ver Vamos a ir, ¿vale? A por los rojos Ya que están por ahí Le voy a coger la caña A ver, el rojo Queda aquí Y ya, ¿por qué no me deje enviar un mensaje? Se tiene que dejar enviar un mensaje Compañero Sabéis... Yo soy el acto Y viviendo, grabando Se me trae los programas Pero... Toma la cuenta Y me dice Muchas gracias Hasta luego, Camilo Muchas gracias por estar en el directito Aunque sea Lo han tirado No lo han tirado Voy a coger ¿Vale? Y me voy a equipar mejor Voy a coger Otra armadura mejor Ok Y voy a intentar Pues coger también Claro El juego ha sido destruido ¿No? ¿Por quién? Por... Por un suscriptor Eh... Mira al hacker Mira al hacker Mira al hacker, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hacker Das Asco, tío Dan asco, tío Dan asco Reportado Dan asco, tío Le enseño Porque estoy muy bien Ahora te he pasado el PC Y te he pasado todo mi seño Pero ahí te envío ¿Vale, compañero? ¿Quién? Ese tío Es hacker Las piñas 1, 2, 3 ¡Ahí! ¡Abandona! ¡Abandona! Está Totalmente Report Report Tado ¡Qué asco, tío! No puedes jugar No puedes jugar aquí Tranquilo, ¿eh? No, sí, sí Tranquilidad Si lo voy a reportar A mí me da igual Todos los aquellos Me encuentre Lo reporto No se puede jugar, tío Con hackers No se puede jugar Con hackers Es que dan asco, tío Los hackers Dan muchísimo asco Vale, compañero A ver Voy a mirar un momento Discord, ¿vale? Un momento Voy a mirar Discord En un momento Bueno, aquí está Krono Vale, a ver Ok Vamos a ir al 4 A ver Ah, sí No me encuentro Otros hackers Ya me encuentro Otros hackers Sería Sí puede jugar Con 1.12.1 Pero es mejor La 1.8 O 1.8 1.8 8.9 Mejor eso, compañero Oye Me da rango En el chat En un momento No, no Como yo No te puedo dar rango En el chat Vamos a ir Al equipo amarillo La prepa Nilton Se acaba de unir Nilton Nuestro Moderador Y donador Nilton Se acaba de unir Venga, chavales Compartidle directito ¿Eh? Me dije No, no, no Si os suscribís Saldréis por Aquí en el centro De la pantallita Y os mandaré un fuerte saludo Así que darle caña ¿Viste los dibujos? Sí, sí Compañero He visto los dibujos Y están súper chulos Tío Están muy chulos ¿Eh? Los dibujos A ver Me cambia el name ¿Vale, Crono? Compañero Pues Hacia arriba No me lo quites No me lo quites Hacia el héroe Cógelo tú Cógelo tú Vale Así voy más rápido ¿Eh? Tío Ya están aquí Tío Chau Por otro, por otro Ha venido totalmente a por mí el tonto, tío ¡Qué asco, tío! Yo sigo confiando en Ryan Tío Sigue confiando en Ryan, ¿no, compañero? Ryan últimamente no se mete a los directos Bueno, sí, es un suscriptor Es un suscriptor Son los azules Son totalmente muertos 25 Voy a coger esto Venga, chavales, venga En serio, compañero Le cambiaste todo Sí, juego en un PC de gamer A ver, creado por mí Pero sí, es un PC de gamer El server está aquí abajo justamente Por cierto, tengo que achicar un poco más Lo de la webcam Vale, esto y esto por aquí Voy a coger esto de mientras, ¿vale? Y ahora hacia el medio Pasa un poco la, ¿no, compañero? Lo de mi tortugo ¿Vale, compañero? Y ahora me da Zoom Logos y todo 절 subset Tío 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 Dig Tío 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 Te Si nadie me ayuda Pero que haces, pero que haces Es un pesado también Que asco tío, de verdad Que asco tío No sé, yo si creo en el área lobo Que ya me paga una gracia Madre mía compañero A ver qué Venga chavales Queda un suscriptor para los Ay, gracias compañero Me quedan dos más, dos más Queda un suscriptor Para los 3620 Buenas Arg No, este es el Es el de esto, como te digo Es por el cliente Es el living mod Por el living mod No, dale Lo siento compañero Ya terminaron Lo ven diciendo Los Como te digo Como Como por así decirlo El tiempo de De decir Quien es el modelador Y todo eso Muchas gracias López Pinzón John Santiago Muchísimas gracias Compañero por suscribirte Un fuerte saludito Y en el medio No, es que voy a ir a por el morado Vas a explicar Dónde vas Vas a explicar Dónde vas Vas a explicar Dónde vas Vas a explicar Muchísimo daño Hace muchísimo daño No, no No, no Hace muchísimo daño Buenas chavales ¿Cuál diseño deseas primero? ¿Qué diseño? A ver No sé Un personaje así Como un tipo de diseño Para Es que no sé Cómo decirte compañero Como si fueran Las caritas Para Para las insignias Del chat Y todo eso también Como para las insignias Del chat En España Son las 4 y 5 De la tarde Vale Unicraft Vale Pues tenemos que ir a por El compañero A tope No, llevo 7 manzanas Tiene que venir alguien conmigo Quisiera donar Pues donar Compañero Y 100.000 pesos ¿Qué hace el héroe? Eh, si voy yo solo Es un problema Buenas Ciro Reyes En África Son las 3 Madre mía No te me ha pasado eso Que había un logazo No te me ha pasado eso Um Tío, ¿por qué me quité tanta vida? ¿Por qué me quité tanta vida, tío? Joder Es flipante, tío Vale, a ver Las 11.07 En Argentina Aquí en España son las 4 y 8 de la tarde Te he quitado 4 corazones de un espadazo Sí, sí, sí Me ha quitado 4 corazones de un espadazo Me ha quitado 4 corazones de un espadazo No lo entiendo Venga, chavales Compartir directito Dejad un like A ver si llegamos a los 40 likes Venga, a ver si llegamos a los 40 Venga, chavales Hay más apoyo En el video de Amun Más que En los videos de Amun Más que Que los de Minecraft, tío Que Minecraft es el canal Es de lo que estoy subiendo más Eh, hacke Nada, sí Lo han matado Joder Síguete Venga, ya, hambre Para tu casa Pesado, tío Por pesado No, si yo no te he dicho Joder Tiene que dejar entrar Discord Prácticamente Vamos a coger La caña Más bloques Vamos a coger la manzana La manzana Me la llevo por aquí Ok Muchas gracias Bienvenido, Gloria Alguien sabe qué pasa Pues Nada Nada, Gloria Ahora mismo nada La verdad Ahora mismo no pasa Absolutamente nada A ver Vienen otra vez Vienen otra vez No, Leroy Te la juegas Leroy te la juegas Lo siento Leroy te la juegas Con esto es bueno Es Daring Con Daring Si puedo Daring Sol Strong Perfecto 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 Llevo siete diamantes De cien Tienes que viene por aquí Tienes que viene por aquí Tienes que viene por aquí Ah, que no Ah, que no Ese es hacker Este es hacker Tío, que asco Tío Que puto asco Tío Que puto asco De verdad Y por qué El héroe se ha muerto Y por qué El héroe ha muerto Tío Y por qué El héroe ha muerto Tío Que asco Eh, por qué El héroe ha muerto No lo entiendo Tío Que asco De hackers Tío Que asco Me vas a decir Que me ha golpeado Ahí Venga Hombre Por Dios Si me han mandado A la cuenca Que asco De verdad 100 metros de distancia Y te daba No, es que es eso Que me estaba dando 300 metros de distancia Que es la gracia De verdad 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De vez que venga otra mía! ¡Déjalo! ¡De vez que venga otra mía! ¡De vez que venga otra mía! Sí, claro Claro Sí, claro, yo soy un hacker No veo todos los hacks que llevo Pues tú Dime que aquí arriba hay diamantes, tío Dime que aquí arriba hay diamantes Por favor, te lo pido, tío Dime que aquí arriba hay diamantes Hostia, que hay diamantes No tenía ni puñetera idea, tío No tenía ni idea de que aquí había Va y me compro eso No tenía ni idea De que aquí arriba había diamantes, tío Quedamos dos Newton y yo Súper imposible, ¿eh? No tengo manzanas encima Sí, ni por caña Pero venga ya Si me hago... Tío A tomar por culo mi nemo ya Estoy de hackers hasta la puta mierda ya A tomar por culo De mi demora Estoy ya harto, tío De los hackers y de la distancia y de todo, tío Qué asco, de verdad No, pero es que Ahora mismo tengo ganas, chavales Llevo una hora y quince minutos Pues tengo ahora mismo ganas, ¿vale? ¿Sabéis de qué, no? De coger y cerrar el directo Ya está Estoy harto ya De la gente con hacks Tío A ver, otra vez la música es No, no voy a jugar No, es que mañana, ¿vale? Mañana y pasado Voy a jugar solamente a Mungas Ya está No voy a jugar Aquí Otra cosa ¡Saldito, Leo! Y quien quiera entrar Que entre, tío Tío, pero estoy harto, tío De la gente, tío Qué asco Flipante Sí, ahora voy a jugar Skycraft En la equidad Me da igual Pero voy a jugar Otra vez en mi negocio Y voy a jugar otra vez en mi negocio ¿Sabéis por qué voy a jugar otra vez en mi negocio, no? Es muy fácil saberlo Piensa un poco Y lo sabrás pronto No 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 Vale, por otro Eh, dime Nilton Sí, 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 Nilton No No John Mapito de pastelitos Juego de Skyworks Tío, porque hay poca gente en los directos Pues no lo sé Porque o Youtube no notifica O la gente no se mete O yo que sé Pero el directo no está siendo ni apoyado, tío Ay No está siendo bastante apoyado como era antes, tío Antes los directos Eran bestial No, pues ya veis bestialmente, tío Hemos llegado a tener hasta 50 personas en un maldito directo Es que esa es la gracia Que 50 personas han estado En un maldito directo Pero ahora Llego si acaso a 30 O paso a 31 Y ya está, no paso No paso más, chavales ¿Por qué? No lo entiendo No lo sé, la verdad La verdad es que no lo sé Pues me marco otra vez, fíjate He dicho que no ¡Vamos ! Hasta luego, Dori, compañero Estoy harto, tío De la gente del Focus Y... Qué asco ¿Qué estaba hablando Rosa López, tío? ¿Sabéis una cosa, chavales? ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que me entran ganas de hacer ahora? Mira, Rosa López, tío Vete a tomar piento de una puñetera vez Y vete a insultar a quien te dé la puñetera gana Pero a mí no me vas a venir a insultar No vas a decir a mí mentiroso cuando todo lo que digo yo es verdad Si no sales en pantalla, ¿vale? Si tú no sales en pantalla, principalmente te callas la boca Y preguntas, ¿por qué no sales en pantalla? ¿Sabes por qué no sales en pantalla? Porque tienes suscripciones en oculto, así que te callas la boca Y ahora llega el otro El otro con la tontería El otro con la tontería No, no, ocultado ¿Qué coño? Silenciado Ocultado, ya está Ya no puedo hablar tampoco ¿Sabéis de qué tengo ganas? Chavales, ¿sabéis de qué tengo ganas, no? ¿Sabéis de qué tengo ganas? De coger Ahora mismo tengo ganas de coger y cerrar el puñetero directo De coger y cerrar el puñetero directo Ya está De coger y cerrar el puñetero directo Ya está No tengo ganas de otra cosa Sí, Diego, ya, ya, compañero Lo siento, chavales A todo lo que estáis por aquí, ¿vale? Que no tienen nada que ver con nada de esto Pero es que Me cabrea Me cabreo muchísimo Muchísimo Ya está Yo le digo eso Josu, me has hecho Está aquí, Dani Josu me ha hecho Lo que viene siendo No, no, no Yo no voy a acabar el directo Yo No voy a acabar el directo Por personas que son Así Yo no voy a acabar el directo Por personas que son Tóxicas Porque son tóxicas Las personas así Yo voy a hacer mi directo Voy a disfrutar Con lo que quieran Y con lo que no Que se vayan a otro lado A insultar Ya está Carlos, compañero Muchísimas gracias por suscribirte Eres un grande, tío Y ya está Quien quiera Pues que se quede aquí conmigo Ya está Hasta quien quiera Que se quede aquí conmigo ¿Quién no? Pues que se vaya a otro lado Pero no hace falta Ni insultar Ni decir tonterías Ya está Y ya está, tío Buena mi negocio, compañero ¿Por qué se pone hacks En la gente? Pregúntales a ellos Porque seguramente Les divierta Utilizar hacks Cuando utilizar hacks ¡Ja, ja, mira! ¡He matado a uno! ¡Ja, ja! ¡A un youtuber! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, le jodes el directo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Claro, claro! ¡Vas a venir tú aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Pum! A ver qué pasa ¡Sí, sí, sí! ¡Pum, pum! ¡Pum! A ver qué pasa ¡Pum! A ver qué pasa A ver A ver, a ver qué pasa A ver qué te pasa A ver qué te pasa Tanto trolear Buenas, Juan Alias el Lobo Compañero Bienvenido Wolf Buenas, Samu No, llegaron los haters Y los que no son haters A ver 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 Se fue Porque Fran subió No sé Quien ha subido vídeo Tú me dejaste muerto A ver Venga Voy a ser buena gente Y te lo voy a dar a ti Y yo no tengo manzanas ¿Ah, sí? A ver Que se lo quiere molestar No, sí, sí starts Dalgs 22 23 22 25 26 27 27 Buenas Leroy Por otro tiene posible autoclick No, en mi negocio no hay hacker, compañero Como el reino asesino animal Donde el jugador tiene hacks A ver que pues Ahora buena, Mr. Agustín No, Rosa López Si yo no puedo estar callando a la gente Tú tampoco puedes estar diciendo tonterías Insultando a la gente tampoco Si nos ponemos así Tú tampoco puedes estar haciendo eso No está Porque es flipante, tío Lo que te digo Lo que te digo No, compañero Ok Ok Pues eso es lo que hago con las personas ¿Vale? Que vienen a hacer focus, tío Una, dos, tres Estoy diciendo que no, Leroy Si se sigue atacando es que no, ¿no? Leroy No, es que me va a salir mal Tardito de la madrugada, vale, Leo Sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer el directo de la madrugada, lo voy a hacer Pero tenéis que estar atentos No Ay, tío Buena, Chris Voy a ir a Skycraft Mira, Skycraft Un poco Yo no entiendo por qué no me sale mi skin algunas veces No, no, gracias No me ayudáis a hacer brinque Yo tengo como una miniserie De... De Breezy Así que vamos a ir a Arcade Games Voy a poner el link, ¿vale? Voy a poner aquí el servidor Skycraft Skycraft Tío, últimamente estoy súper, súper quemado ¿Vale? Estoy últimamente súper quemado De... De Minecraft, ¿eh? Estoy súper quemado Por toda la toxicidad Que hay Por toda la toxicidad Que hay Por eso estoy súper quemado Por favor Moderadores Silenciar de nuevo a Rosa López ¿Vale? O no, no, no Silenciéis No, no, no Silenciéis No, no, no Venga ¿Quieres un PvP? A ver quién es el noob Venga Un PvP A ver quién es el noob Buenas señor Max Si ha llegado tarde Una hora de treinta y cinco tarde Vamos a jugar a Murder Mystery Se podrá Se podrá de Murder Mystery Ya, ya lo sé Por otro Digo, no pasa nada Pero cuando pueda hablar Venga ¿Qué quieres? ¿Puedo volver conmigo? Venga Puedo volver conmigo Tan, tan Tan decidido Y tan tanto que está Pues seguro ¿Vale? Seguro que no tiene Ni el Minecraft Seguro Vamos a ir a Hollywood Muy bien Muy bien Puedes saber Bueno Steven, a ver, ha llegado un poco tarde El héroe Ay madre mía Venga chavales, dejad un like Os lo agresaría Por otro si te iba a decir Que era el héroe Ya voy Iba a decir que era el héroe Otra vez Últimamente chavales Os lo juro de verdad Estoy quemado Estoy quemado del minecraft Mucho, muy quemado Muy quemado Estoy del minecraft No te voy a hablar compañero Solamente por el nombre Ignorame Ignorame Eso lo haces para molestar ¿O qué? Hostia Bien De donde Yo no Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Voy a salir de la partida! ¡Claro que voy a salir de la partida! ¡Claro que voy a salir de la partida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ve a arena PvP! ¡Ya te quiero ver en arena PvP! ¡Ya te quiero ver en arena PvP, eh! ¿Qué dices? ¡Buena Venga Mía! Estoy en Minecraft ¡Sí, sí! Voy a terminar el directo jodando��ird euros Если Esto es un poco de mal humor ¡Sí compañero! ¡Estoy un poco de mal humor! Hoy estoy un poquito de mal humor Como que no tengo Como las suficientes Por así decir, las ganas De hacer directo Minecraft Parece que ya en el canal no está haciendo absolutamente nada Es que es el maldito juego principal Del canal Porque lo de aquí solo conozco a por otro Venga, Rosa López ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosa López? ¿Cómo te llamas? ¿Me tiene que decir cómo te llamas? Mira, dime cómo te llamas Si haces un golpe conmigo Tan valiente que eres Lo siento, chavales Estoy un poco de mal humor, ¿vale? Pero me tenéis que entender mucho A ver, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, a ver el mensaje Vale, esa persona que acaba de insultar Esa persona que acaba de insultar Lo ocultamos Que lo que dices Vaya tela lo que dices, ¿eh? Vaya tela lo que dices Veo a Fabricio Venga, Fabricio, venga ¿Dónde estás, Fabricio? No te veo No te veo, Fabricio Siempre va a haber Among Us No, sí, sí Por la noche va a haber Among Us Eh, compañero A ver, no voy a hacer Roberto, compañero Espérate, ¿vale? Que voy a hacer un golpe con uno Que está diciendo todo el tiempo Todo el tiempo Es que esto, es que lo otro Es que esto, es que lo otro Venga, pues ve, venga Buenas, Perucraft Gaming Games Bienvenido, compañero Venga, te estoy esperando Eh, está por aquí el OVNI El más Larry Está por aquí Que no te deja el que, compañero El que no te deja Y Fabricio Vale Barra Duel Y Fabricio En YouTube Venga 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 Fabricio Venga El favorito De, muchas gracias Wolf, tío Te he invitado ya Venga Acéptalo Buenas, Juan Bienvenido Ya entro, bro Vale Venga, chavales Ya de paso Pues nos vemos Un poco Ya está Venga ya Por Dios Fabricio, tío Acepta la maldita solicitud Acepta la maldita solicitud Venga ya Madre mía, tío Si no sabes aceptar Ni una solicitud ¿Cómo vas a saber, compañero? ¿Cómo vas a saber? Si no sabes aceptar Una solicitud A ver A ver ¿Cómo serás en Minecraft? Si no sabes aceptar Una solicitud Venga ya, tío Joder Venga ya Te estoy invitando 300 veces Fabricio ha desactivado Las noticias Pero Fabricio Eres tonto, tío ¿Qué te pasa? Pues ya está Venga Vámonos A una party Venga A una party Crear party Venga Pasa nada Llega aquí Fabricio Y dice que Y lo desactiva Juan Estoy en arena Puve Compañero Tiene filtros En OBS ¿Filtros? No No tengo filtros En OBS Compañero ¿Qué filtros voy a tener En OBS? El primer combate Va a ser Fabricio Contra mí Pero a ver si entra A ver si se va a entrar Porque me parece Que no se va a entrar ¿Es acaso El de color naranja? No sé Dónde está Fabricio Sinceramente Sí, es este Tío Si no sabe Ni entrar A ver una de esto Ni solicito Puede No hay que tener En el PvP No, ya, ya Estoy reminman Con el PvP El filtro de pantalla No, no tengo Ningún filtro de pantalla Pero si no sabe Meterse Ni en la party Tío Madre mía Hay que ser nuevo En este servidor Pero que tiene que haber Que sea nuevo Pero que tiene que haber Que sea nuevo Pero si se lo están diciendo Se lo están diciendo Fabricio es un noob Seguro que es un noob Sí, después vamos a morder Mystery Wolf Ah, mira Fabricio se ha unido Ya, menos mal Menos mal Pues bueno Ya está Ya está Totalmente Fabricio ahora se coge Más o menos aquí Cierra el milmanco El rey El rey no No o noob A ver A ver Esto aquí Esto aquí Venga Ya está Fabricio Venga Tú Y Fabricio Venga El PvP El que hace No, Fabricio El PvP No, no Tú primero No, no Tú primero Tan atrevido Diciendo El noob Que soy un noob Y me ha dicho Noob Encima Mi cara Me ha dicho Noob Venga ya Hombre No lo matéis Si va a dar más Que la hostia ¿Dónde está Fabricio A 500 Venga Hombre Venga Venga ¿Pero qué hace? Se merece que lo maten ya Madre mía Comprate un wifi Por Dios Comprate un maldito wifi Comprate un maldito wifi Sí, por Dios Y eso se llama Pvp Mejor no hubiera jugado Compañero No entiendo Y eso se llama Pvp Por Dios Y eso se llama Pvp Venga 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 Pero si este va a tope de lag También Tío Que asco Tío Comprase un maldito wifi De mierda Tío Tío Cuidado que te quema Que asco Tío Que asco Tío Comprate un wifi Comprate un wifi Tío Comprate un maldito wifi Que asco De verdad Comprate un internet Y un wifi Tío Venga ya Sí Excusa Fabricio Venga Venga ya Por Dios Si Fabricio Ahora Te has cagado Tío Tanto No eres un noob Venga Eres un noob Porque si no sé qué Y no sé cuánto Te has cagado Tío No andes con Ay venga Que te voy a reventar En Pvp ¿Por qué me vas a reventar? Ah Anthony King ¿Por qué me vas a reventar Tío En Pvp Madre mía A ver Vamos A Universo Party Games Voy a ir a Universo En Party Games Ya está Pero prefiero jugar Allí en Party Games La verdad Chavales No estoy pidiendo Likes En el día de hoy ¿Vale? Pero Dejad un like A ver si llegamos A los 60 No estaría mal Si llegamos A los 60 Y nada Básicamente Vamos a darle caña Murder Mystery Ahora Joder Compañero Murder Mystery Universo Craft Punto Com Y ya sabéis también Que si os suscribís Saltais por aquí En el centro de la pantallita Hoy he estado un poco Así Roboteado Pero Lo siento Lo siento en el alma La verdad Muchas gracias Isa Galvarez Muchísimas gracias Raúl Santiago Castañeda Espinosa No solo leo El nombre entero Pero Raúl Santiago Compañero Muchas gracias Por Esa Esa suscripción Por Por suscribirte Tío Eres un grande Muy muy buena Sunier Chavales Y dejad un like A tope Dejad un maldito like En que lobby Estoy en la lobby 2 Lobby 2 De Party Games Vale Chavales Y quedan Muy pocos Suscriptores Para los 3630 Por si le queréis Dar una suscripción Lo que no lo habéis dado El comando Para invitar a un amigo En Team Skyworks Pues no lo sé Santiago No me sé ese comando No me sé ese comando Porque No sé jugar En Team Skyworks Es más Hace tiempo Que no juego En Team Skyworks Yo por mi juego En Team Skyworks Ahora Pero hace tiempo Que no juego Así que vamos a darle caña Saludito para ti Ascanio Y para tu prima Marley Fuerte saludito Para ti Y para ella Venga chavales Vamos a darle caña A lo que queda De directo Vale Que de directo Queda como No sé Queda como Unos 30 minutos De directo Si tengo plantado Volver a BloxMC No me importaría La verdad Volver a BloxMC No hay Allí en Stego No hay Camperos Ni nada Así que no me importaría Para nada El mundo Creo que Es Invite Puede ser Es que no sé Nunca Nunca He Invitado En Team Skyworks Vale 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 Primeros 35 segundos De nada Santiago Compañero 35 segundos Me Tengo una Tene Chazador De la granja Bien Tengo la granja Ok Tene Cate De la granja Se 完成 Tene Close Mucho Tene 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 juice Soy Ey Ahí me dio dos puntitos más Cuatro puntos Vale, llevo diez puntos Y no he quedado ni tercero, doce puntos ¿Cuánto delay tiene el directo? La verdad es que no lo sé, compañero, pero tiene delay Bueno, pues no jugar a Among Us Si a Among Us voy a jugar por la noche Pero vamos, que haz lo que quieras, compañero Que yo no voy a estar diciendo lo que tú tienes que hacer Estoy harto de la gente así, tío Un suscriptor menos por no jugar a Among Us Venga, ahí encima yo Pues haz lo que quieras, compañero Pues un suscriptor menos, tío Todo el día diciendo Un suscriptor menos por esto Un suscriptor menos por lo otro Haz lo que quieras, tío Podría haber quedado primero, tío Estoy cansado de la gente así Bienvenido, Mirko Si Among Us va a ver por la tarde Bueno, por la noche, a ver Bienvenido, Mirko Va y se cae Creo que se ha caído, eh Venga ya, tío Sí, sí, sí Pues no te suscribas tampoco, tío Tío, mira Fabricio, tío ¿Sabes lo que te pasa a ti? Te digo lo que te pasa Que te voy a silenciar porque me dé la gana Y te digo lo que te pasa también ¿Eh? Que no respetas absolutamente a nada Ni a nadie Así que como no respetas Pues silenciado te quedas Y si quieres que te oculte Me lo dice ahí te oculto también, eh Saludito, Mirko Claramente eso no pienso en ello Ya Pero déjalo Que haga lo que quiera Si, si, no era malo Me dice malo Me dice malo Dime malo todo lo que tú quieras Yo sé como soy, la verdad ¿Qué más, Diego? Pues te lleva El TNT Así que a ver Déjalo, Laurian Déjalo Da igual Mira, si va mil de ping Va mil de ping ¿Cree que merece la pena? ¿Cree que merece la pena? Porque yo creo que no No mire por mí, eh Ay, madre mía, tío Doy Doy Toma, Anthony Y cállate la boca Por, por Fokusero Eh Sí, 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 sí Se lo he pasado, tío 1.200 visitas en el directo pasado Ya En verdad más, sí En verdad más Más visitas Ya y no lo amé Pues sí, la verdad Tengo que ganar Estas ronditas, ¿sí? Para conseguir que llevo 5 estrellitas nada más Para conseguir Intentar ganar Este Party Games Fatal, eh Así no lo gano No, no, no lo voy a ganar No lo voy a ganar Ni Ni de coña ¡Oh, sí! Madre mía Claro, con Fokusero Madre mía, tío Venga, dejad un like, chavales Lo agradecería muchísimo A ver si llegamos a los 70 Y si os suscribís Andréis por aquí En el centro de la pantalla Y os mandaré un fuerte saludo Así que dadle caña Ahí soy Isaac Eclipse por segundo Como unos 10 Primero Ahora tengo que ganar Esta también Tengo que ganar Esta también Hostia, paintball Me meto aquí No, es que no tengo armadura Y me he encerrado encima No tengo armadura Y encima me he encerrado ¿Por qué Anthony Dispara tan rápido, tío? No me he encerrado Y sale el badmude Pues no sé, compañero Mira, mira Aquí tienes Aquí tienes Al noob de Fabricio Mira, mira Con 500 de ping Sí, totalmente Una locura ¿Dónde está el héroe? Sí, party games Compañero No, ya, ya Anthony Hola, dolero Pues aquí estamos En party games Compañero Vale Tengo que conseguir Las tres estrellas Pues Anthony Se quedó afuera Y Fabricio También ¿Qué me estás contando? Le estoy dando Maldito click, tío Al ratón Al ratón Voy a tirar el ratón Voy a tirar el maldito ratón, tío No va a hacer los putos click bien, tío Qué asco No es de mi WP Mi compo bro Sí, el directo pasado Fue una locura Totalmente Totalmente El Felorian Yo de repente Ahí Está hablando Fabricio ¿Qué habla Fabricio, tío? Que es que vas a 300.000 de ping Oh, madre mía Eh, sí Sí que le gusta a la gente Amonga, sí Pues acabo de quedar primero Venga, primero Hombre, tengo que ir a mantener Los 16 click Claro Hombre, mantener los 16 click Es No, no Si yo no me tiro el ratón Porque si no me quedo sin ratón Así que No lo voy a tirar Eh, sinceramente Cuando yo coja Ahí Y me compre otro ratón ¿Vale? Que me lo voy a tener que comprar Pues haré como una Tipo review del ratón Sin abrirlo Ya sabéis Todo eso Así que Vamos a ver otra vez Vamos al PG-12 Sí, tranquilidad Ahora voy a morder mi historia Y termino este Y voy a morder Si me da tiempo Ya, ya Ya, ya Ya lo he visto Mañana este cumple Loria Madre mía Loria Pues mañana Te felicitaré Compañero En el directo De por la noche No, a ver Yo te creo Anthony La verdad Te creo Y ya está ¿Qué voy a hacer? Omar ¿Qué estás hablando? Madre mía ¿Qué estás hablando? Fabricio Fabricio ¿Sabes con qué dinero voy a ganar? Con el que yo me he ganado aquí en YouTube Cosa que tú no puedes Ya está Yo no voy a probar Quiero ser como tú Pero yo no tengo dos insultos El rey De ventana para matarte Al apni Es que me entran ganas De decirle lo que sea Por aquí por el chat Ya lo voy a jugar, tío No tengo ganas de jugar Aquí a este Por cierto Bienvenido Deathshoot Muchas gracias Deathshoot, tío No, es que no lo estaba haciendo Si ahora mismo yo remonto Me corono, eh Fabricio ¿Qué te ha pasado por el chat Del directo? No puedes hablar, ¿no? Pero bien que estás viendo El directo, compañero No puedes hablar Pero bien que estás viendo El directo Es que encima Quedo segundo Es que asco de personas, tío Tío, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, sí, pero si yo lo digo Por los haters Si Si yo lo digo Por los que hacen Focus Dicele a Christian Compañero Más vale que te guardes Lo del Focus Te lo guardes para otro día Fabricio es Una tal Rosa López O algo así Creo que se llama Es más No tiene ni su propia cuenta No tiene ni su propia cuenta No, voy a jugar Me cago en la puta Tío, tío Ya está Toma el viento Tío Menos cuatro puntos Bueno, ya lo recupero Bueno, ya lo recupero ¡Veir! Es más Es que llevo doce puntos Tío Lleva doce puntos Sí, ya puede hablar ¿No? Pues mira Y Fabricio Te digo una cosa Compañero Que el ratón Me lo voy a comprar Con el dinero Que yo gana aquí en YouTube No como tú Que no gana Ni absolutamente Dinero Así que Joder, tío Me lo voy a comprar Chavales, voy a terminar el directo Ahora, ¿vale? Ahora voy a terminar el directo Porque es que Es la primera vez que el directo es tan tóxico Es la primera vez que el chat está tan sumamente tóxico Es la primera vez que el chat está tóxico Voy a terminar el directo ahora mismo Cuando termine este partid game termino el directo Porque quedarían como unos 10 minutos Y por la noche habrá directo de Among Us Así que estad atentos, lo que quieran Y los que sean haters Y no quieran Y todo eso, que se vayan por ahí Nada, piro, nada No, no, sí, no ha sido por Fabricio Ha sido por ciertas personas que vienen a tocar los cojones Que te sale de... Pues Omar, tú eres uno de ellos, compañero Que no dejas de decir cosas, tío, también No entiendo, Omar No entiendo Por la noche habrá directo de Among Us Y yo solo digo que estéis atentos Y ya está Sí, sí, Fabricio No vas a molestar por la noche Porque ahora te voy a ocultar del canal Te voy a ocultar del canal ahora, compañero Y no vas a poder estar por la noche Así que lo siento, compañero Es flipante Buena PG, compañero Chavales, bienvenido a Among Us Chavales, moderadores Loria Quien sea uno de los moderadores Por favor, si podéis ocultar A Rosa López, que es Fabricio Ocultarlo, por favor Se oculta y ya está No, sí, sí Yo estoy tranquilo Pero oculta a Rosa López, ¿vale? Se llama Rosa López Ya la hago yo, vale Pero por otro, tienes 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 Pues por otro Se lo he quitado al medio En un momento Dame, dame, dame Ahora tengo que ir mi rey Ah, es que Fabricio ya no está, ¿no? Ah, no, sí está Pero va Ah, que se ha muerto Oh, pobrecito, no Se haya muerto Fabricio, ya no me puede tampoco hablar por el chat No, no, no Ocúltalo, ocúltalo Ahí, ocultado Ya está Se ha ido para allá, ¿no? Ya me ha ganado Cuidado, Fabricio Que te caes Cuidado, Fabricio Que te caes Joder Pobrecito Fabricio No, se ha caído No, pues se ha leído a otro No, pues se ha leído a otro Me he caído yo, tío Hasta por la noche, Santiago, compañero Creo que he muerto después Creo que voy a quedar tercero Sí, Fabricio Venga, que venga a molestar Es que ¿Para qué va a venir a molestar? Es que lo entiendo Si viene a molestar Se oculta y ya está En Amunas No puede venir a molestar Llegado tercero Pues queda una ronda Y termino directo Es más, es que Oye, Fabricio Cuidado Fabricio ya está muerto No campees, tío No campees, tío Todo el tiempo campeando Todo el tiempo campeando Joder Pues queda tercero Fabricio Ah, no Que no veo a Fabricio Es verdad, es verdad Fabricio que no veo No veo No, no, no Déjalo, déjalo Si Si no va a poder hablar Va a poder hablar, compañero Chavales Por aquí voy a dejar El directito de hoy Espero que os haya gustado Que si deis like, comenten Y se agradecen Muchas gracias a todos Los que se habéis suscrito Aunque hayan sido Eh No, aunque no No se hayan suscritos a nadie Pero Eh Bueno, si se han suscrito Se han suscrito Para llegar a A los 3620 Eh Muchísimas gracias a todos Si deis like, comenten Y se agradecen muchísimo Y Después por la noche Ahora el directito De De lo que viene siendo Among Us Estad atentos Y nada, chavales Por aquí os lo dejo Un fuerte saludito a todos Y Hasta el siguiente directito Hoy no habrá vídeo Vale, chavales Lo siento, perdón Porque no me ha dado tiempo Pero después tendréis Lo que viene siendo El directito de Among Us Así que Hasta el siguiente Directito Adiós Gracias por ver el video